Padre nuestro, aleluya, tú que estás en los cielos de los cielos, santo, santo, santo es tu glorioso y eterno nombre. Venga a la vida de Christopher, venga a la vida de Héctor, a la vida de Patricia, tu reino, en la vida de Patricia, tu reino. Hágase en la vida de Patricia, en la vida de Christopher, de Héctor, de Carla, tu voluntad, de la misma manera como es en tu reino, se ha hecho en ustedes. De la misma manera como es en el reino de los cielos, se ha hecho en la vida de Christopher, de la misma manera como es en el reino de los cielos, se ha hecho en tu vida, Patricia. En tu vida, aleluya. Y el pan nuestro de cada día, que es tu palabra, danos hoy y perdónanos. De la misma manera como nosotros también ya perdonamos a los que nos ofenden. En esta hora, desde este lugar, damos gracias, agradecemos, damos gracias al Señor Todopoderoso por la manifestación de su amor en la vida de Christopher. Por la manifestación de la sanidad en su mente, en su alma y en su corazón. Bendecida Patricia. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia.